Uno de los goleadores más icónicos de las últimas décadas es el holandés Patrick Kluivert. Hoy en día, el ex Barcelona se mantiene en la memoria de todos por ser el director futbolístico del PSG y ahora a través de uno de sus tres hijos, Justin, quien juega en el Ajax. El pequeño Kluivert, de 17 años de edad se estrenó como goleador con el equipo de Ámsterdam marcando ante el Excelsior. De esta manera Justin igualó las expectativas de todos mientras jugaba como juvenil. Los que lo han visto jugar desde temprana edad tuvieron fe en él no solo por su padre, el joven es un verdadero talento de cara a puerta. Kluivert marcó un gol que aunque fácil, demuestra sus características al ataque, el saber llegar al momento oportuno y estar en donde se tiene que estar para poder marcar. Con este gol empieza lo que podría ser la segunda generación de los goleadores Kluivert. Esperemos que Justin supere a su padre y nos brinde millones de alegrías a todos los amantes del fútbol y del gol. Gracias.